Una rutina de fuerza que ayuda a personas con algunas lesiones, es lo que nos trae en esta ocasión el preparador físico de leones negros Fernando Ramos, en compañía de los jugadores Carlos Baltazar y Fátima Parra. ¿Qué tal amigos de Canal 44? Les habla Fernando Ramos Morales, preparador físico de leones negros. A continuación con Carlos y Fátima, jugadores de nuestros leones negros y nuestras leonas negras, vamos a realizar unos ejercicios de fuerza. Es otra forma de trabajar la fuerza, con contracciones isométricas, estáticas. Este ejercicio es bueno para las personas que tienen problemas de espalda, de rodillas. De esta forma también podemos desarrollar la fuerza. Otra variante es hacerlo un hipodal en un pie, como lo están realizando los muchachos. De esta forma el trabajo es en el pie de apoyo lógico, en el cuádrice, glúteo mayor, femorales. Entonces alternamos con la otra pierna, de esta forma como lo realizan los muchachos y se desarrolla la fuerza y con objetivo para las personas que tienen problemas de rodillas o de lesiones crónicas. Y otra variante con ya algún ejercicio de movimiento sería esto, puede ser estático o como lo están haciendo los muchachos de levantando una pierna. Estos tres ejercicios son muy importantes para desarrollar la fuerza y lo más importante que es cuidando los dos primeros ejercicios, cuidando a esas personas que tienen problemas de rodilla. Gracias gente de Canal 44, estos son nuestros ejercicios del día de hoy. Muchas gracias y felicidades a todos los maestros de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias Canal 44.